Encontraron al monstruo del mar Oiga tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar, parece que es un monstruo Uy si mi hijo, me da mucho miedo, no puede comer No me voy a comer, no me voy a comer Oiga tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista, mire ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? El cielo las embarazó Hermana, te diste cuenta que el cielo está muy oscuro Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí Mira Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Habían salido a pasear con su mamá pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que el hombre enmascarado los andaba llamando Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo ¿Tú crees que el enmascarado se llevara a la señora? Estas señoras estaban muy felices porque habían venido por primera vez a la playa Pero de pronto escucharon que el duende los estaba llamando Y solo encontraron las gafas del duende Así que el señor se puso las gafas y de pronto vio algo muy extraño en el cielo ¿Tú crees que el duende se llevara a estos señores? Se embarazó de un árbol Oiga papá, mire, esa señora te quedó embarazada de un árbol Oiga señora, está embarazada Sí, de mi novio árbol ¿Tú crees que la señora quedó embarazada de un árbol? Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda Oiga muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? Este chico se iba a encontrar con su tía Pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía y le dijo que había visto al duende Y que el árbol se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona? El hijo de Spiderman estaba jugando con su tío Pero de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando Así que su tío le decía que se escondiera ¿Tú crees que el duende se quiere llevar al hijo de Spiderman? Encontramos la tumba de la bruja Oye prima, ¿tí te das cuenta que está la tumba de la bruja? Uy sí primo, algo está saliendo de ahí Vamos a verlo más de sí Uy prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? La chica que dio a luz en un parque Fíjense, dio cuenta que esa chica va a dar a luz Así que mi tía decía que la vayamos a ayudar Nos acercamos donde la chica y ella nos decía que el bebé ya quería nacer ¿Qué harías tú en el lugar de nosotras? Hoy me sentía muy feliz porque mi mamá me había regalado unas nuevas gafas Pero de pronto me fijé que a lo lejos estaba una señora comiendo de la basura Señora, ¿qué está haciendo? Ay, estoy buscando comida a mí para que tenga agua Vamos, que yo le invito a comer, va Gracias Así que fui de inmediato a mi cartera para regalarle algo de comida ¿Tú le hubieras regalado comida a la señora? La mamá la abandonó Amiga, ¿si te diste cuenta que esa niña está llorando porque la mamá la dejó agotada? Así que fuimos al lugar donde la niña estaba Niña, ¿qué te pasa? Pero la niña no respondía nada ¿Crees que deberíamos llevarla a nuestra casa?